Siento se agolgar en las calles para ver a Londres y a mi Dios Dicen que es un dalinteo, otro se convirtió y yo nací a mi amor En sus ojos hay gran amor del corazón Viste como Dios y habla como el poder y el nombre Señor Tiene fuerza en el nombre de Dios Un poder en el nombre de Dios Su esperanza y el nombre de Dios Bendito era que Tiene fuerza en el nombre de Dios 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 Bendito era que Tiene fuerza en el nombre de Dios 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 Bendito era que Tiene fuerza en el nombre de Dios Tiene fuerza en el nombre de Dios Amén.